Como si fuera que no tenemos los trabajos, para mí, Ana, ¿por qué? Esto ya parece, no sé, un chiquillo. ¿Qué tal, Pico? Ya hemos hecho muchos trabajos ahí, amiga. Es justo así que ahora nos viene encima este tema de la facturación de la modelo. ¡Pare Pico! Sí, te dice que ya llegó ya un memorándum, Chela. ¡Memorándum, Dayeco! Dios mío, hay Pico necesidad tanto. Y la verdad que no, la verdad que no, Chela, no hace falta. No, hace falta. ¡Qué bárbaro! Pues ya entregaste todos los números. Ya entregé todo, pero estoy preocupada, Chela, porque ahora Dayeco se va a informatizar, todo acá, Dayeco, todo online. ¿Va a ser? ¿Cómo hacían nosotros entonces? Ana, pero si se va a informatizar la parte de los números, Pico, ¿por qué nos mandan a poner también ellos por lo menos una maquinita, así que para recesionar la queja de la gente? Porque te llamas, te tiras mala onda y uno no puede psicológicamente así hacer. Eso ya no se puede. Para que la máquina que le responda, ellos no nosotras ya. ¡Bastán! Señora, todavía no se llamó, Hina, número no, vaya que. Justamente por eso, Hina, ya vengo ya a hablarle. La semana pasada con Ayurey, todo el día que estuve acá esperando que alguien me atienda ni ya guay, no ven ahí se deje. Señora, ¿Usted, Pico, hizo su queja formal, por si acaso? Ay, ¿qué Pico estoy haciendo ahora, mi reina? No, pero ese no tiene valor fiscal, legal, te voy a decir. Lo que tenés que hacer es poner tu queja más formalmente, porque si no, es un plaguero y nosotros no estamos para eso, señora. Señora, formulario 222 te va arriba, segundo, piso de oficina 12B, ahí te van a sellar, te van a avisar, fotocopio de celula, vendí un racón S a cabeza de entrada y ahí te vamos a hacer gestionar tu cuestión, ¿me gusta? Pero, pero, ¿cuándo se te llame? Ay, ya, popa y teta, eso yo no voy a dejar así. Me tienen que atender ya de una vez. ¡Fuerza! ¡Qué bárbaro! ¡Hena! ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, yo estaba con cuenta. ¡Ay! Hola, amiga, ¿cómo estás? ¡Qué tal, chicas! ¡Gracias por cuidar mi canasta! ¡Ah! Te olvidaste otra vez acá, Juta. Me olvidé acá, gracias a la producción que metió todo junto. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicas? ¡Puro allá afuera! Hace un calor que parece que calienta. Pero vos, Pico, ¿desde cuándo te preocupa cómo estamos nosotros? Que venía hablando del clima, quema, Eina, vos de mí ya lo sabés. Bueno, le voy a explicar una cosa. Lo que pasa es que viste que estoy, pues, yo... ¿No quiere mamá? Estoy vendiendo... Es que tengo allá unas cuantas chicas que vinieron, pues, por cuestiones de que tiene problemas de su talonario para poder solucionarle urgente. Talonario, segundo piso. Tenía que ir allá. Y este Pico lo podemos apresurar un poquitito, Zina. Y... Porque viste que si es que hay alguna cosa cuando va a tocar, Zina, después a nosotros, a lo mejor si es que le hacemos pasar nosotros antes, porque ellos nos sacaron para su número, pues. ¡Ah, no! Pero si hay, Pico, algún... Luego no hay problema. Pero, ¿cómo no? ¡Eguerúga tú! ¡Eguerúga tú! ¡Eguerúga tú! ¡Cafe! ¡Adelante! ¡Pase usted! ¡Buenas! 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 ¡Estos son! ¡Estos son todos los que tienen problemas! ¡Ah! ¡Por el ahora de problemas! ¡Hacó! 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 ¡Mita cuñá! ¡Hacó! ¡Mita cuñá! ¡Mita cuñá! ¡Confleto! No! ¡Se hagan contigo! O sea, ya pues... Yo vendo empanadas y vendo también gestiones. ¡Ah, va! Hay que hacerle ver, estas chicas andan con el sudor de su, de la frente de su sanitario. Lo que pasa es mis modelos, mis modelos falturan de verdad, nosotros declaramos. No tengo que entender la factura, Jacó era modelo de verdad. No declaran, Jacó ha conseguido la Yohan de Iculona, o Iriana, o declaras. Y ahora hay que multiplicar todo esto. Hay que declarar todo, y yo quiero decir una cosa, ¿en qué motivo? Te voy a decir una cosa. ¿Por qué, por ejemplo, para que se pierde la privacidad de la gente? Cuando uno hace, cuando hay fotografía, te he declarado peares. Nunca dudes que hay que tasar primero la mercadería. Es lo que te iba yo a decir, porque a usted por lo menos se le declara. A mí no se me declaró ni mi chico y yo me estoy declarando. Pero este ya es otro pito. Ahora hay que mostrar primero entonces lo que se le declara. Ah, pues, nunca se mueve como ya mi genito de rubia. Ni siquiera.. ¿Le pones? De verdad, de verdad. Estar a Galeano. ¡Vale! ¡Morrena! ¡Pasen Pocahontas! ¡Piñabas! 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 ¡Ajá! ¡Mada modelo! ¡Me tapas por máquina! ¡Maila! ¡Maila! Y acá tiene una bella de noche y hoy bella la hera. ¡Maila! Hoy me hice piñabas en una BBT. ¡Qué linda! ¡El bón de la mujer! ¡Vamos a ver qué! Bueno, ¿te vienes? ¡Qué lindos que son tus mercaderías! Igual lindo que el mío. Vos están llenos de empanadas y yo también lleno de empanadas. Chico, no se ha servido. Esperate, mi amigo. Yo lo arreglo, no 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 lo arreglo. Entonces, este tenés que llevarlo, vas a llevar en el tercer piso allá, en como era Provinción de Comerciales, tenés que llevarlo, este te tiene que enseñar así. ¡Qué pimpata! ¡Cuál es la cita! ¡Vamos a hacer ya ese a vos! Y vos te vas a ir y después vas a venir otra vez. Con ese me vas a venir acá, otra vez. Y acá te vamos a solucionar todo el problema que tiene ese documento, porque la chica todavía no tiene su afiliación al partido. Y si no tiene su afiliación al partido, no le podemos... Y ella tiene que estar afiliada al partido de Metralgar. ¡Ay, ya te he terminado! ¡Es que es una afiliada! ¡Es que es una afiliada! ¡Es que es una afiliada! ¡Maguirín! 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 Sigue chistés. ¡A la cita! 2 mil med 올�. ¡Vaya ten vez ha quedado en la agua de Huypa. ¡2 mil med. ¡Así era el med. ¡Po 25 ni ni! ¡Por favor, 25 ni ni! ¡Por aquí, chicos! ¡Maguirín! ¡Maguirín! ¡Por este lado! ¡Allá! No sé quién es más loca de ella. Espera que yo me tenía que ir acá. Espera que yo tengo mi triplicado, mi sellado, mi nota hecha a mano, todito ya está ahí, Nayar. Ay, la cago está mal, señora, le falta visado, visado le falta. Señora. ¿Qué es lo que más tengo que hacer? El visado es importante, si la visación no tiene el valor jurídico necesario. ¡Nyande! Ya la escribí tu santo, lo que le pico la firma del papo también, ya para que me atiendas. Puede ser. Ya nosotros estamos cumpliendo un protocolo en Maca, señora. Siéntate. Bárbaro, cago no se puede. Es tu pideuera, doña. ¡Qué barbaridad, che! Y no se concentra con la gente, doña Tendé, que su pideuera, 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 su pideuera. No es capaz de esperar que se seque mi piso para pisar. Ya habla todo de bauleta, Cindia. Como digo que hay que creer. No, no, y está lo ocupado. Por favor, esto es una cocina pública seria. Sí, levante su pie. ¡Dios mío! ¡Cindia! No, no quiero que me hablen. No, Cindia. Acabamos de repasar todo y no son capaces. ¿Quién les cuesta? Mira, ya te pasa a tener ya tu trabajo. Sabes que te voy a decir una cosa. Escúchame bien. ¿Qué? Poneme un poco, por favor, papel higiénico en el baño que ya usó todo. Ya trabé a alguien. No, porque Chela sacó todo. Chela sacó todo paño. No, Chela. Discúlpame, yo te... Vos, vos, vos. Este espacio, Estepe, Isha. Y tengo... ¿Por qué yo estoy con diarrea? No se fue todo un marinero, yo le tuve que mandarlo. Es mi cocina para peligro de cuerpo y se va bien. El tuyo es maduro. ¿Sabes qué? Yo le hice una cosa a ustedes. Cierre también, es interna. Este ya no, es mi jurisdicción a mí. A mí me tocó solamente al salón, la vereda y el recimidor. ¿Recimidor? Del mostrador para allá es cosa de ustedes. ¡Hola, Cindia! ¿Cómo está? ¿Cómo está? Lo querés, algún sandwich, algún empanada, te vamos a vender. Yo no quiero nada de boya, te dije. ¿Por qué no quedó tan arisca conmigo? Mi chico, porque a mí me buscan solamente futbolistas. Son malas conmigo. ¡Ajá! Alguien sale en la tele, Kike Casanova todo el día. ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Qué gusta! No, 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 no. ¿Por qué venía hasta ahora? Faltan cinco minutos para que en cinco minutos suene dentro de cinco minutos nuestro timbre. ¡Ay, putito! Y sí, sí, se adelantó la hora en Estados Unidos. Y ese no afecta a todos ustedes. Ustedes saben que con Maltan hace todas las cosas que se adelantan. Vamos, pechela. Entonces, un técnico ya se va. Yo y Papucho comprobaba su moto y me vino a buscar. Mucha, porque allá ya viene. ¡Papucho! Yo también me tengo que ir, señora. Lastimosamente te voy a tener que dejar acá. Únicamente porque tengo que ir a ver la diligencia de esa putita licuera que también vinieron con nosotros acá, que estuvieron de una vez. ¡Yo no te puedo creer! ¡Qué bárbaro!